El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar.